Aseguren la zona y protejan las bombas Saludos, saludos nadie, ya te escuchamos Las de lo que quieras baby Si es conmigo no No, 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 no No, 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 no Quedan 10 segundos Un audio haciendo la botus Quien la ha ido, todo encendido Con ropa, siempre feliz Quedense en objetivo los dos, por favor Ah bueno Ok, solo hay dos personas No quiero Y el otro no sabemos si sea bueno El tal gringui Jajaja Aseguroso, suena malo y no esta weon Hay un cerdito no un gringui Ay ya vio mi Madure Uuuuuuuu Madura me la fuene Uuuuuuuu Y por acá por acá por fin Hay una perre caída Perre caída Están todos ahí, los aguitos Están todos ahí Están todos ahí Ay super canta madre Deje uno caído y otro está muy tocado Los dos que están ahí, buena buena Están todos ahí Enemigos eliminados ¿Por qué no te muestran? Porque murió el que yo había dejado en el piso Estoy enamorado, te decís que hago ¿De quién estás enamorado? Lo bueno es que tienes oportunidad Lo bueno es que tienes oportunidad ¿Qué vuelta más rara no? Por pin 5 Pared reforzada No es pin 5 Arriba del todo ¿Todos? No, abrieron la puerta pero se fueron para otro lado Acá acá acá, pin 3, déjame un capa Pin 5, pin 5 está quieto Pin 5 está quieto, el man Está droneando No, p*** fin, a mitad de vida Pin 5 Y tengo Vision Hay uno que está en pin 1 She's running You can kill him Vigil hijo de perra No, ya no Chimu No, es que tiene otro al frente Ah No puedo parar haciéndolo Ah, piro hijo de perra Ush Buena ¡Ay, gonorrea! Tienes otro red tocado ustedes Además, no tienes otro red tocado ¡Ay, soy p*** madre! Me puse a cambiar de p*** arma Poniendo carga de cuchillas Creo que yo en el piso Pero por favor Ese no era Uff, madre Aricao Ah, tiene el CERS Esteban tiene el CERS ¿Uff, right? Uff 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 No, no, no es malo Yo creo que ese es caché Pero yo ahorita lo vi jugando Y... Es que lo pasó lo que No, yo ahorita sí pilla Le saca la de sangre Pero no muere Uy, marica Pero es que yo le va a... Si no hubiera sido porque Esa hipoputa arma tiene como 40 balas Sí, no, no lo hubieras Yo creo que mueren es por de sangre Más que por las balas Porque se ve que sale sangre Y sangre Te van a cerrar el charco de sangre y en el piso Ay, yo te enamoré Sí, marica La vi todo loco Sí Es que era para... Para reírme Todo uito ahí Uff Ay, no me digas si al niño me hace el favor Es que el sonido le es todo grosero Si no ves teches Y luego que porque soy un hijo de puta No, Navi, Navi El niño puede ser bobo Pero no se lo diga tampoco Uff Uff Está al viento No, todavía estoy... No, todavía estoy... No, todavía estoy... No, todavía estoy... No, todavía no hay que ir 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 Yo lo quiero pero muy muerto Pues venga, mateme con orreal Si es capaz Pero a pipí Ay, bueno, sí que rico ¡Ohhh! Jajaja No, las Los atacantes han localizado una bomba, clarifiquen sus defensas. Y te diré, es que tú me haces cosas muy suaveses. Con los predios que se lo podemos hacer tú y yo. Caricias prohibidas. Podemos también invitar a alguien. Ya tengo un lexico muy bono. ¿Cómo me dices, Naoyi? Tengo un lexico muy bono. Tienes un lexico, una gonorreicuetuta y gonorreicuetuta. Los atacantes han localizado una bomba. O sea, sabes que es grosero conmigo. Y casi sin ganas. Ay, cállese. Ay, señor. Uff, estamos hablando de los jóvenes, gringue. Paso de puerta protegido. Pin 5, Pin 5, Pyro. Ay, puta, marica. ¿Esto lo tengo al revés o qué? El culo. Por Pin 4. Yo, Pin 3. Por Pin 3, ahí no. Caberoneando. Acá, Pin 3, al otro. Pin 3, ahí no. Estoy listo, estoy listo. Voy por él, voy por él, Naoyi. ¿Estás solo? Ay, su puta madre. Me estaba esperando. Me estaba esperando. No. Uy, no, compañero. ¿Estás acá? Uy, compi. En pin 5, en pin 5 Naoji, está abriendo Ah no, está botando Kalkan Pin 5 estaba Ya no lo veo Está en pin 5 Naoji Te va por la puerta, te va por la puerta Ya se fue hacia el otro lado Pin 5 Dio toda la vuelta, yo lo partí de vista Está aquí, pin 5 Los dos, los dos están aquí en pin 5 Hay uno que va hacia ti Naoji, buenísima El otro también está aquí, pin 5 Tranquilo, él no va por ti Te está esperando Ahora está yendo por el mismo lado que fue el compañero de él Se está volviendo, no se está volviendo por el mismo lado Se está yendo hacia ti, pin 5, pin 5 Se fue, ya lo perdí de vista Se fue por el pin 5 Pero por favor Es buena información Entró, 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 entró pin 5 Uy, buenísimo Equipo, atacante Como le decimos, si te ve Oye, a más si, si te ve Y si, si te escucha Y si te agachas El culo te chusa Me lo chupa Uy, está reflameando re duro Está reflameando re duro Es como como se flamea el problema Yo no tengo Yo ni siquiera sé que es flamear Uy, uy, uy Dios, eres mis ánimo No sé Mi llamanza me alejo Ay, su puta madre Ok Gracias, Naoji Gracias, Naoji Me salvaste la like Voy a intentar hackear cositas Uhhh Uhhh Hay un piro ahí dentro Hacia tu derecha, gringui Está echado en el piso, si No tengo ni idea Tengo uno por acá Tengo uno por acá atrás Por abajo Escuché por la ventana Solo la oro para hacer escama Gringui, gringui ¿Tú puedes venir hacia donde estoy yo? Yo voy hacia ti, Naoji Yo voy hacia ti No, gringui Necesito que gringui A ver a todos Vamos pa' él No había forma de pasar Sacamos ahora el trato Como tú lo veas, Naoji Yo te sigo Bien piro ahí en pin 5 Solo le vi el arma Hostia Oh Marica, casi me muero Marica, creo que Un tiro, Nae Me trocho el tobillo Y me muero ¿Dónde está? Uy, marica No sé, no sé Pero me asustaste, güey Cuidado con los halfgans Ahí está, el otro lado ¿Los dos? Queda el que estabas viendo Voy a plantar, voy a plantar, Naoji Cúbreme, 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 cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme, cúbreme Cúbreme, Naoji Con good life Ay, buenas ¿Dónde está? Marica, estás muerto, está muerto Lo tienes a la derecha Ahí, a la derecha A la derecha, a la derecha Eso tienes Uy, qué buena te Uy, cómo va a ser el barrido Qué buen profile No, Marica, yo no sabía Dónde me disparaste, güey La verdad Yo no sabía Muy buena, Naoji Muy buena, hush Bueno, oiga, 4-0 otra vez ¿Qué se está pasando? Dios mío Cúbreme con tus al... Ay, me enviaron la solicitud de amistad Porque jugó muy bien A mí también ¿Por qué te querían denunciar? Ay, a la derecha No te la vieron Porque me gaba Uy, Rigi Que me calo bien, padre Porque duele Vi a mi habitación Es que es un niño, Marica Pobrecito, sí Ay, debe ser feliz